Este mes en Videorola Este 10 de diciembre no te pierdas el playlist de Videorola Están aquí viendo mi video, ese soy yo Muchas gracias a todos los que han pedido la canción Pero ahora vamos con una canción de Joss Favela ¿No me creen? De verdad, de verdad, yo me estoy dando esta vergüenza Continuamos con el programa de Play Entonces a todos nuestros amigos, ahora vamos a seguir adelante Hola que tal, somos tus amigos de La Séptima Manda Y en esta ocasión nuestra selección para la Play League La Séptima Manda